¿Qué es el economista político? La importancia en la afirmación política prefiere ser visto como un cuadro técnico. Ya hace 20 años pudo haber sido ministro de Economía si Carlos Menem hubiese ganado las elecciones de 2003. Fue a recibir a Perón, a Ezeiza, y fue a ver a Raúl Alfonsín en ferro. Es la última esperanza del establishment que perdió la fe en Sergio Massa y al mismo tiempo le teme al candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Hace 18 meses, Carlos Melconian y la Fundación Mediterránea empezaron a confeccionar un proyecto integral de saneamiento de la economía. A principio de año, en las elecciones, las puso a disposición de todos los candidatos. Se reunió con miembros de la Corte Suprema, con una docena de gobernadores, con varios legisladores, con embajadores, con círculo empresario, académico, incluso con líderes de la CGT. Carlos es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Economía en la Universidad de Itela y en los años 80 se desempeñó en el Banco Central de la República Argentina, ocupando la gerencia de investigaciones económicas y la subgerencia de área externa. Comienzo en los 90 fundó, junto con Rodolfo Santángelo, la consultora que lleva la primera letra y el apellido de cada uno de ellos. Fue también consultor del Banco Mundial, de gobiernos de países latinoamericanos, es autor de numerosos trabajos sobre macroeconomía argentina y sector externo, y varios de ellos con el auspicio del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el año 2005 entró al PRO, en el año 2007 fue candidato a senador nacional por el PRO. Luego del triunfo de Cambiemos, en el año 2015 fue designado presidente del Banco Nación, dimitió en ese cargo en enero de 2017 por diferencias con el jefe de gabinete, Marcos Peña. En agosto de 2023 se hizo público que sería ministro de Economía de Patricia Bullrich si gana las elecciones. Carlos, muchas gracias por estar acá. Estuviste en Santiago del Estero, volviste a Estados Unidos, en Santiago del Estero, acompañando a Patricia Bullrich en el debate presidencial. ¿Cuál es tu propio balance de ese debate? Bueno, gracias por invitarme. El balance es neutro. Primero debo confesarte que el formato estructurado que tiene, que le da determinado nivel de civilización al debate en términos de que no se pueden cruzar, le cortan los micrófonos, tienen el tiempo acotado, no se hablan uno sobre otro, le da relativa... Nosotros lo llamamos la cama de procusto, que termina homogenizando a todos. Exactamente. O sea, exactamente. La palabra que yo usé, creo que ahí nomás, a la salida, es alínea, alínea. Al final este termina alineando. Entonces, un poco el esquema está pensado para eso. No sé si a propósito, pero está pensado para eso. Alguna vez hemos tenido debate que termina siendo, uno habla sobre el otro, gritan, se interrumpen. Entonces, esa formalidad casi atenta contra un candidato que descoye. Tampoco tiene mucha oportunidad. Y cinco, además no dos. Claro, además cinco, no dos, eso cambia, buen punto. Y, en general, algún día le escuché decir a Durán Barba, que escribe para tus medios, algo que, digamos, hay de los dos casos, pero hay más neutro que de debates que terminan definiendo una elección. Hay pocos ejemplos internacionales de debates que dicen, el debate torció el curso de los acontecimientos. En general, también terminan siendo neutros. Ahora, el impacto y el efecto de evitar errores, evitar ese tipo de conflictos, de ese punto de vista yo te diría que entró dentro de las generales de la ley de la neutralidad. Conversábamos previamente el error de las encuestas, que la mayoría de ellas se habían colocado tercero, quien salió primero en la FASO, a Milley. Las posibilidades de que hoy pueda repetirse exactamente lo mismo. Había expectativas de que en el debate Bullrich pudiera salir airosa y descontara las supuestas diferencias que le asignan a las mayores de las encuestas. Me gustaría entender tu propia percepción. Las encuestas que hoy reflejan a Patricia Bullrich, tercera de baja o de masa, y masa debajo de Miley. ¿Te parece que responden a lo que vos crees que va a terminar siendo? No, de haber. Primero comparto, y lo estábamos hablando en la previa, el hecho de que erraron, digamos. Y lo más importante es que todos admiten que erraron, y aún un elemento más, con algunos que no voy a hacer el nombre, muy amigos, altamente profesionales, y con mucha metodología histórica en términos de la encuestología, ellos mismos me manifestaron que en el mundo y en lo local, hace rato le vienen buscando la vuelta a afinar el resultado de las encuestas. Significa que están presos de esa cuestión de quedar lejos de lo que termine sucediendo, lo que no inhabilita que de tanto en tanto alguna random termina pegándola. Y vuelvo a repetirte, lo más noble de este comentario es que el orden de causalidad, es que yo lo he preguntado, y algunos de ellos me lo han contestado. Es decir, acá no hay ninguna animosidad en este tema. ¿Tenía la expectativa de que Bullrich viene creciendo? Por lo tanto, yo te diría, mi intuición... Voy a empezar de nuevo. Primero, no puedo entender el por qué. Un domingo erran todos y termina 29, 28, 27, y resulta que el martes a 48 horas estamos en 38, 32, 24. Primero, nunca me entró eso, nunca me entró eso. Tampoco tengo elementos de juicio para decir por qué eso está mal, nunca me entró. No obstante eso, debo admitirte, eso mal o bien, yo creo que viene muy bien Patricia, en términos de lo que uno va recogiendo de rebote, arrogándonos una vez más a hablar en nombre de la gente. Yo hay veces que me pongo a pensar, ¿cuánta gente puedo ver yo? ¿Cuánta gente puede ver vos? O sea, que cuando uno se arroga el término, yo creo que la gente, o yo veo que la gente, es intuición. En la intuición viene bien y Patricia va a estar en segunda vuelta. El candidato que hizo más anuncios concretos, en términos económicos, fue Schiaretti. Él habló de desdoblamiento del mercado cambiario a partir del día 10 de diciembre, presidencia del Banco Central a un economista de la oposición. ¿Coincidís con lo primero y discrepás con lo segundo? Sí, con lo segundo discrepo claramente. Además, no nos engañemos, yo creo en la independencia operacional del Banco Central, pero como siempre en la Argentina, estas cuestiones de que cuando te van mal querés pasar de blanco a negro y hoy nos rasgamos las vestiduras por el tema de que ni el presidente de la Nación ni el ministro de Economía puedan siquiera sentarse a desayunar con el presidente del Banco Central. Mirá, acá simplifiquemos las cosas. Acá hay una cuestión de permanencia en el tiempo con las designaciones que corresponden y terminar la idea de en comisión. Volví a reflotar esto porque el otro día vi a Hillary y a Bill Clinton con Rubinstein por tele en un reportaje, lo alaban a Clinton en términos de su economía, le recuerdan Is the Economy Stupid y él vuelve a reiterar que dice le tienen que dar las gracias también a Alan Greenspan y ponen la foto de Greenspan, que era un republicano, es decir, si por cuestiones de calendario vos tenés que convivir con un presidente del Banco Central que lo designó otra administración, yo contra eso no tengo problema. Ahora, el tema de que tengas que entregarle el Banco Central a alguien de la oposición, de la oposición no tiene gollete. Primero eso, el Senado, las designaciones y la estabilidad en el cargo. La idoneidad en el cargo. La idoneidad no es, yo creo que fulano va a ir de director. Vos decís, por más que hay la formalidad de que cualquiera no va, todo el mundo sabe que ha habido cuadros técnicos en el directorio del Banco Central, histórico no capacitado para el cargo. Y la siguiente cuestión es que en sus objetivos sigue siendo el elemental mantener el valor de la moneda y la estabilidad sin mezclarlo porque no somos sajones con el nivel de empleo o actividad y saber que no puede financiar al Tesoro. Yo diría, ¿serías tajante en lo que te estoy diciendo? Sí. Ahora, sin rasgarme las vestiduras de que la oposición... Usted no puede emitir, puede ir por Constitución mejor. Igual Argentina está tan bajo que también tuvimos una ley de intangibilidad de los depósitos, y la convertibilidad funcionó con cuasimoneda. Entonces, al final va a ser el paso del tiempo esto, es ese tipo de cosas que el paso del tiempo lo cura. Pero creo en la independencia operacional, creo en la estabilidad, creo en que la colita puede convivir, digo, la colita del periodo de un presidente que ratificó el Senado puede convivir con otro, y en la elementalidad de que tiene que mirar a la superintendencia del sistema financiero, y tiene que ser muy preciso en el tema de que no va a financiar a la tesorería. Y respecto a lo primero del desenvolvimiento del mercado cambiario como paso previo a una eventual unificación del mercado cambiario, porque del día 10 de diciembre se desdobla el mercado cambiario. Bueno, sí, nosotros no lo hemos presentado tan abiertamente como el gobernador Schiaretti, también debiéramos decir que hemos visto que los dolarizadores están reculando en algo que precisamente no es esto, pero nosotros desde un primer momento decidimos que el mercado cambiario se iba a apoyar en lo que la sociedad argentina ya decidió, que es la bimonetariedad. Nosotros no le inventamos la bimonetariedad, ni nos abrazamos locamente. Nosotros dijimos, ¿qué hace hace muchos años la sociedad argentina? Bueno, ahorra en dólares y transacciona en pesos. Y no le vemos viso que eso lo cambie por un largo tiempo, aunque nos vaya bien. Simultáneamente no estamos decididos ni definidos, porque no lo queremos, no es que no lo sabemos, no lo queremos, en matar formalmente al peso. Y tercero, estudiamos muchísimos años donde los casos emblemáticos son Perú y el Uruguay, ¿cómo funciona la bimonetariedad? Donde tenés que saber que los programas o los artículos 4 que Uruguay y Perú tienen con el Fondo Monetario, siempre se titulan el intento de desdolarización de las economías bimonetarias. Y se queda en el título. Si vos me decís, aún en el funcionamiento exitoso del Perú, baja dos mangos con 20, la ponderación peso dólar y la ponderación transacción saving o transacción ahorro. Entonces dijimos, bueno, miren, nosotros vamos a ir por esto. Porque esto es mantenerle el statu quo a la sociedad argentina de un formato en el que se siente cómodo, que es la moneda dura para ahorrar y el peso para transaccionar. Detrás de eso... Hoy, de hecho, es así. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de lo que ustedes harían? Muy importante. Primero, para completarte ese circuito, le daríamos formalidad. Es decir, ahí viene la modificación del Código Civil. ¿Qué es qué? Bueno, que vos tus contratos acá los podrías hacer directamente en dólares y si alguien incumple, no tenés que esperar que un juez falle a qué tipo de cambio. Porque, digamos, y terminar con la hipocresía de que compras una casa y escrituras en peso y en el cuartito de al lado están contando los dólares, aún blancos. O la de los autos que te facturan en peso, pero vos vas con los billetes. Termina todo eso. Entonces, eso le da la formalidad. Ahora, dos, porque después me faltan tres. Vale. Dos, dado que el peso continúa, vos tenés que encontrar un régimen cambiario. Vos detrás del dual currency tenés que tener un régimen cambiario y una política cambiaria. El régimen cambiario ideal, que lo hemos llamado Harvard, es el tipo de cambio libre y flotante. Y el comienzo puede ser el mercado segmentado, que es la salita roja. Entonces, nosotros dijimos, ¿para qué vamos a ir de nuevo a un experimento, como ocurrió en el 2015-19, de empezar en Harvard y terminar en salita roja? ¿Por qué no empezamos en salita roja y terminamos en Harvard? Y donde te aclaro que a todos nosotros nos entra por acá y nos sale por acá la discusión shock, gradualismo, halcón y paloma. Así que, cero. No entra en donde nosotros trabajamos. Y entonces, la salita roja es desdoblamiento del mercado cambiario. Es la segmentación, donde después de las 100 líneas que tiene el mercado, vos tenés que decidir, de la manera menos conflictiva posible, donde va una, donde va otro, escribirlo y dejarlo explícito, y evitar que te vengan luego a apurar, a déjame salir por acá, déjame salir por acá. Todo eso se está diseñando y luego va a haber una política cambiaria detrás de eso. Porque, digamos, ese es el régimen. Y después va a haber una política cambiaria. Eso nosotros casi lo dejamos establecido desde el primer día. Por eso, bienvenido. Pero yo le escuché al gobernador Schiaretti exclusivamente esta segunda parte, la convivencia con un régimen bimonetario. Entonces, esta es la... Y siguen diciendo esa línea. Bueno, el que sería el dólar libre y flotante lo va a decidir el mercado. Claro. Y la tercera cuestión, no, más que el libre y flotante, es el segmento 2 va a ir para las operaciones que no entren en el segmento 1. Y la tercera cuestión es que, atemporalmente, eso va a intentar, primero unificar, luego liberar. Pero, digamos, yo sueño con que eso no salga ni en los diarios. Estas modificaciones en los países normales las hace una cuarta, un subsecretario. Si el ministro le dice, o se junta, o el Banco Central, digamos, no es para tapa de diario, ¿sí? Siento que te estoy diciendo. No lo vemos en la tapa de diario algún día, es que habremos logrado con éxito. Pero entonces, inicialmente habría un dólar desdoblado y se mantendrían cepos. Segmentado. Segmentado. O sea, no dos, sino varios. Habría políticas macroprudenciales. Cepos, vuela, la telaraña. En la cronología, cepos no existen manos en la cabeza. Son telarañas, porque cepos es una cosa. Oye, ¿qué hiciste? Puse un cepo. Ahora, cuando vos tenés 18 tipos de cambio, y cira, y cepos tenés una telaraña ya. ¿Y qué serían macroprudenciales, concretamente? Es decir, la gente que paga Netflix lo pagaría el dólar libre. No, no. Y la que importa... Políticas macroprudenciales tienen también nosotros... Mirá, como no somos dogmáticos, y como estamos... No somos dogmáticos, pero no somos prostitutas. Estamos abiertos a escuchar. Por supuesto, terminamos decidiendo, creo que lo mejor, y después en la cancha se verá. Entonces... Las relaciones sexoafectivas. Por eso, sexoafectivas. Entonces, vos lo que tenés que entender es que las políticas macroprudenciales están escritas desde el arca de Noé. y que hay países estables... ¿Qué las tienen? Las tienen. Por ejemplo, para los ríos. Y nosotros fuimos a investigar, digamos, el país uno, el país dos, el país tres, ¿qué tiene esto? Hemos encontrado una docena. Es más, hicimos preparar un trabajo respecto a eso. ¿Y qué encontrar? ¿Pero ahora, por ejemplo, prohibiciones o limitaciones para girar dividendos, para pago de deudas? No. Consisten más que limitaciones para girar. Lo que consiste es permanencia en el tiempo o sometimiento a algún encaje en términos de a qué viene ese capital. Es para el capital que ingresa. Es para el capital que ingresa. Porque usted quiere entrar... Después tenés la bimonetariedad, ¿no? Ahí vamos a ser severos en evitar los cruzamientos. Si entran dólares es en dólares. Todo a los efectos de evitar cometer los errores que se cometieron en algunos regímenes cambiarios que no estaban mal, pero que expost descubrimos que fueron errores. Y no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender de la historia. Entonces, nosotros ya hemos dicho que a la timba la vamos a prohibir. Prohibir en el sentido macroprudencial, porque no somos autoritarios es decir, ¿usted a qué viene? Vengo a enterrar un fierro. Vas a desmotivarla. Claro. Vengo a enterrar un fierro. Fenómeno. ¿Usted qué viene? A la timba. No, timba acá no hay. Para timba usted se tiene que dar dos años. Si viene lo nubarrones no puede escaparse por el motivo que fuera. Por ejemplo, para traducir esto en un vocabulario que se entienda. O si no, tendrá distinto encaje. De repente, estamos definiéndolo porque en muchos de estos temas tenemos distintas modalidades a aplicar. ¿Dónde las estamos imaginando? ¿Las seguimos estudiando? Afortunadamente, tenemos mucha gente de mucho talento en algunos casos, con gran seniority. Somos pares. a mí me da mucha tranquilidad trabajar así porque en cualquier momento vos tenés media docena de tipos sentados al lado tuyo, Santángelo, Cegua, Chartanas, Capelos, Vasconcelos, donde vos decís che, y tal cosa y empieza un rápido ping-pong y es más, muchas de esas no terminamos de resolverlo en ese ping-pong de una hora. Entonces digo, Enrique, ¿por qué no lo miran eso? O Rodolfo, lo tomás vos el tema y este, bueno, si yo lo tomo. Bueno, ¿cuándo lo vemos? Bueno, dame una semana. Eso, eso, ya me pasó como consultor, ya me pasó, vos como consultor los lunes a la mañana, vos tenés un equipo de cinco tipos, tres economistas jefes, Rodolfo y yo, trabajamos 30 años así. Ese peloteo, ese frontón, ese él, es el, critíquenme esto y ninguno de ellos, regla básica, ninguno de ellos puede ser alcahuete, ninguno, yo, toda mi vida como profesional, te digo, no he tenido muchos problemas, pero si vos ves que alguien alcahuetea, lo tenés que sacar. Ahora, déjame ir a los casos concretos. No sirve, el alcahuete no sirve. Entiendo, entiendo la filosofía de trabajo en equipo tuya, déjame ir a los casos concretos, que al mismo tiempo vos tenés aparición en los medios y es bastante conocido que vos estás transmitiendo. A mí me gustaría profundizar, viste que creo que fue mi ley que dijo el fin del chamuyo, quiero dar respuestas concretas a cómo sería ese plan. Respecto de que no va a haber CEPO, sino políticas macroprudenciales, de cierto parking en las inversiones. Respecto de las inversiones que ya están acá, como pago de dividendos, como pago de deudas. Algunas cosas te voy a poder contar, otras no. Las que no te puedo contar, mayoritariamente, porque en algunos casos no las tenemos decididas, ni siquiera porque quiera armar gran suspensión. Pero podría haber macroprudenciales que generen algún tipo de eliminación. Pero esas no son macroprudenciales, macroprudenciales son los flujos de capitales, las que sí tienen que ver con el zafarrancho marca cañón, como nunca he visto como consultor que está dejando esta administración. Eso no, eso no. No es que aplicamos políticas macroprudenciales. Dado que usaste la palabra dividendos y dado y dijiste stock y dado que me imagino que detrás de eso viene deuda comercial, las políticas macroprudenciales a las que hice referencia no tienen nada que ver con estas decisiones que sí nos las has escuchado, si las voy a reiterar, si el que avisa no traiciona y nosotros no vamos a permitir que los costos de la sequía donde no has querido parar la importación, no has querido usar reservas porque no tenés, no has querido devaluar, no has querido recesión, se la tires al próximo gobierno y te voy a decir una cosa, es de tanta justicia lo que estoy diciendo que aunque no seamos nosotros no se lo tires al que venga, entonces cuando nos tenemos que referir a ese pedazo no son políticas macroprudenciales, políticas macroprudenciales son otra cosa y te aclaro no quiero entrar en conflicto porque el que reacciona patológicamente es mi ley, no yo, yo soy vehemente y a veces hablo fuerte pero él es el que reacciona, acá hay cero chamullo porque acá hace un año y medio nosotros jugamos para el 10 de diciembre salir a la cancha es decir, gane, pierda, empate, estamos mentalizados del minuto cero y estamos listos, el que se encontró con que entró en una aventura de rumbo a lo desconocido y terminó primero en La Paz y el tiempo le quema y el entorno se le escapó y tiene 30 días para armar algo es él, no nosotros. Es muy importante porque el chamullo me parece que está llano acá. Ahora, concretamente lo que vos estás diciéndole es aquellas deudas que se patearon para el año próximo no van a poder ser pagadas todas juntas el año próximo porque si no sería penar al próximo gobierno tendrán que ser refinanciadas de manera que puedan ser digeridas a lo largo del tiempo. No lo tenemos definido va a tener un régimen alternativo no se trata de ni reconocimiento ni default todas esas cansadas que he escuchado va a tener un tratamiento alternativo porque se lo tenemos que explicar con claridad a la gente. Primero si vamos a tener un superávit del fisco no te olvides que este yo escuchaba el otro día en el debate decir al ministro candidato Maza la deuda criminal si vos pensá lo siguiente el ministro está dejando 20 pisos de deuda por importaciones 5 de utilidad y dividendo 25 menos 15 de reserva 40 no sé si con lo que te voy a decir duplico o no 5 del swap chino 45 16 de YPF 51 ya no es criminal que nombre quiere que le ponga entonces ve que cada uno tiene un cajón un chamuyo pero bueno eso es parte del debate porque vos decís si hubieses estado vos en el debate le replicaba que se yo si me avivaba en 45 segundos entendés que no va pero después me puse a pensar tanto jodieron con deuda criminal y cuando sumo así berreta en 5 minutos acá porque tendría que poner la deuda en peso si aquella es criminal esta es doblemente criminal entonces primero eso segundo bajo esa modalidad bajo la idea de que la importación continúa esto como la vida la vida continúa el 11 de diciembre hay compañías que de la misma manera que no quieren parar ni tener faltante ahora no van a querer parar y tener faltante el 11 el 12 enero febrero entonces digo ¿sabe qué pasa? mal que mal con el otro gobierno que eran truchos que te pateaban la deuda que tenías que pedir yuanes que ibas a hacer la cola nosotros ligábamos algo ahora vinieron ustedes que ver y no ligamos nada de ninguna manera entonces nosotros vamos a garantizar el flujo ¿por qué? bueno porque nosotros vamos a tener se supone toquemos madera esto debe tener madera en algún lado toquemos madera si el clima la energía el campo y patatín patatero recupera el superávit de comercio nosotros tenemos que agrandizar A primero la oferta de bienes B segundo la reconstitución de reservas C con Macri se cerraron los mercados en el 18 y fuimos al Lending of Last Resort que es el fondo para este gobierno no lo abrió nunca más quiere decir que nosotros vamos a ver en términos de lo que viene de necesidad de pagos internacionales ya estamos en contacto con el fondo estamos en contacto con los organismos y hay un vencimiento con bonistas que estamos como plan A suponiendo que lo pagamos con esfuerzo propio porque vamos a honrar los vencimientos entonces yo tengo que garantizar el flujo de abastecimiento para el nivel de actividad el honramiento de las deudas y luego que con tiempo porque hace dos meses venimos con esto octubre septiembre en agosto por lo menos empezamos con esto o antes es decir mirá faltan seis meses seis meses el último mes no sabe lo que fue récord de endeudamiento es la diferencia entre lo que dejaste embarcar o la cira que diste y lo que permitiste pagar dicho sea de paso muy importante Jorge muy las propias ciras que le vencieron a masa no las pagó o sea no sería no sería el debut de una cira que cae después del 10 de diciembre y vos decís hasta ahora la pagaban no lo que venció en agosto dado por ellos no se no se honró es decir se volvió a patear entonces está muy clarito todo esto yo diría es el anti chamullo es el anti chamullo son la regla de juego yo acepto el tema del chamullo porque vos fijate ni a uno a ninguno de los otros dos candidatos se le exige que va a ser como a nosotros es verdad pero casualmente porque ustedes ahí supuestamente tienen una ventaja competitiva exacto y yo la voy a explotar es que me leíste el pensamiento lo vamos a explotar porque justamente el valor agregado nuestro y lo que diferencia y lo que nos diferencia es que tenemos programa tenemos plan y vamos contra la inflación por eso hablé de la bimonetariedad porque me lo preguntaste vos la bimonetariedad es esto y el programa es esto respecto de lo pequeñito de la bimonetariedad vos hablaste de legalización popular un blanqueo sin penalidades ¿sería un blanqueo para pequeños ahorristas y sería una forma de que la gente saque los dólares que tienen guardado en el colchón y una forma también de oficializar esa bimonetariedad? Sí donde dejame que te diga primero ni la bimonetariedad ni la legalización popular vienen con polvitos mágicos acá si vos me estuvieras tomando lección y yo estuviera respondiendo y vos me tenés que calificar vos me dirías alumno melconean hasta ahora no ha hablado ni de la política fiscal ni monetaria sigue poniendo el carro delante del caballo usted hablando del régimen cambiario no hay ningún régimen cambiario donde usted no empiece diciéndome cuál es su régimen fiscal y monetario ahí vamos pero ya lo sé lamentablemente lo tengo que reprobar me diría el profesor Fontevecchia entonces yo diría puta me olvidé hablar se me pasó se me pasó entonces de nuevo en un orden cronológico de popularidad arrancamos por la bimonetariedad porque era la respuesta claramente al tema de la legalización de milagro ahora ahora este si viene la legalización popular vos decís y que de la noche a la mañana porque le diste la legalización popular los tipos van a sacarla del colchón y no siempre es fruto de un proceso integral ¿para qué es esa legalización popular? ahora la explicamos pero el tipo que va a tomar esa decisión dice estos tipos me convencieron acá hay un rumbo acá hay un camino fue el blanqueo de Macri que después lo terminaron odiando no por eso pero eso es otra cosa no es popular eso fue para los grandes fue para lo de afuera y fue pagando un tax esto no esto lo único que nosotros tenemos que terminar pero aún así te dicen que quedaron todos enganchados y no lo volverían a hacer independientemente bueno vino un 1-2 con este gobierno también que después le redobló pero que entiendo que lo que vos decís es que para que incluso aunque sea sin un costo la gente exteriorice dólares que no tiene declarados si es que entiendo bien tiene que confiar en un gobierno eso se llama legalización popular primero porque no es el anti blanqueo el anti ¿cómo puedo yo hablar de traeme 25 o 30 mil dólares que no voy a mirar y me digan che y simultáneamente dice que no es blanqueo este está loco es decir es mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa esto es bien monetario y podés ir a comprarte el auto y anda con esas 20 lucas ponela en marcha este y y por once and for all una vez y por persona después estamos diseñando todo el mecanismo si vos no tenés y alguien puede usar este tu cupo y y de repente que habría un cupo para cada ciudadano ponele una una de las opciones que tenemos tu documento lo que fuere entonces que podría a ver si no bien convertir en blanco dólares que no tienen declarados sin pasarlo a pesos claro y sin pasarlo a pesos porque además jóvenes que tienen unos dólares y no lo tienen declarado pero de nuevo con límite donde esto tiene que tener cuidado con origen de los fondos y todo eso creemos que en esas magnitudes que no haya una persona con 45 como el de la tarjeta que vaya entonces es una manera de decir miren acá nuestro target es derrumbar la inflación con todas las ventajas que eso tiene y simultáneamente como diría mi viejo si viviera hace que entre gente al negocio ¿por qué? porque yo entiendo que tenemos que tener el balance entre la luz la bolsita la vidriera el vidrierista el café pero en algún momento hace que entre gente al negocio entonces hace que entre gente al negocio es poner en marcha todo esto que por supuesto eso la gente lo va a hacer cuando confíe y el régimen cambiar y va a funcionar cuando confíe tendrías que haber hecho uno en la escuela de Frankfurt sobre semiótica o sea el blanqueo no es blanqueo sino legalización popular sin costo fiscal sin costo fiscal el cepo no es cepo son macros prudenciales el cambio desdoblado es alita roja y el cambio libre segmentación segmentación ahí está no es cambio y el cepo no es cepo es telaraña muy bien entonces ¿hay algo en el tema de cómo bautizas? no economía es eso es convencer a los otros con palabras y no con números y te voy a decir algo ¿por qué las palabras alternativas? porque en serio son diferentes segmentado no es desdoblado telaraña generalizada no es cepo y legalización popular por montos y por no pagar impuestos no es blanqueo entonces y macroprudenciales no es cepo claro macroprudenciales no es cepo entonces déjame seguir con tu idea brecha no es más brecha vamos a imaginar las proyecciones de inflación que ustedes tienen perdoname chamullo sería no hacerlo o chamullo sería transformarlo en algo práctico eso ¿sabes que es un chamullo? la dolarización la dolarización es un chamullo pero esto no es un chamullo porque esto tiene practicidad esto se puede hacer esto de nuevo es un tema muy importante y vos lo sabes porque sos el líder y estás al frente de un medio muy relevante si yo vengo con un disparate o Sant'Angelo viene con un disparate o Artana viene con un disparate o Segua viene con un disparate una mañana tienen que haber cinco que avalan el disparate seis para decir chistos se volvieron todos locos yo te digo una cosa confío enormemente en eso porque eso eso hace una de las cosas más importantes que tiene la política económica que es no irte a la banquina no irte a la banquina no, yo no le resto importancia a los neologismos a la forma de explicar me parece que es convencer que hay una parte de didactismo que conduce la economía la frase que repetimos siempre Fernando Enrique Cardoso cuando decía que lo que era era el comunicador y no simplemente a mí me lo dijo directamente por eso eso a mí me quedó recontragrabado y me dijo mire yo tenía a Percio Arida a Pedro Malán a Arminio Fraga me dijo todo muy bueno y dice busque gente mejor que usted ¿cómo no le voy a dar bolas? y además fue después presidente entonces déjame seguir en ese planteo déjame entrar en el tema fiscal se habló también de micro recortes otra otra forma ¿cómo serían los micro recortes? es el antimotosierra muy bien de nuevo lo práctico versus el chamullo ahora claro yo porque estoy cumpliendo un rol donde a mí me van a decir de verdad de verdad toma la papa caliente que te dejo otro porque cuando el ministro hace referencia a la papa caliente es una papa caliente que calentaron entre ellos esta es una papa caliente que te deja otro pero bueno sarna con gusto no pica decía mi vieja entonces vos vas a tener que entrar siguiendo lo que fue tu pregunta a tomar esa papa caliente y darle el rumbo preciso entonces ¿cómo serían esos micro recortes? ¿sería una reducción menor progresiva del déficit fiscal y no inmediante? es que el señor Daniel Artana con gran experiencia fiscalista está al frente de agarrar el gasto público como mínimo de la administración central más la colaboración terciaria de equipos Andrés Ibarra ha hecho un gran trabajo en la anterior administración y lo está haciendo aquí también con una reforma del estado importante acá nosotros tenemos dividido la cuestión del sector público en lo coyuntural y lo estructural lo coyuntural hace a que rápidamente nosotros cortemos el financiamiento del banco central que es lo que se está ocupando todos los meses de cerrar ¿y cómo financiarías al tesoro? y lo estructural es lo que en el mundo te mirarían respecto a la sostenibilidad en el tiempo de lo que estás haciendo en materia fiscal entonces vos tenés que ahí pasar un peine fino a los 200 millones de líneas que tiene el gasto público a ver por ejemplo te voy a temas concretos obra pública mi ley dice corto totalmente la obra pública el plan de ustedes ¿qué haría con la obra pública en lo inmediato? en los lugares donde no hay más remedio que vaya al sector público se moderará y volverá en cuanto tenga con qué y en los lugares donde el sector privado se puede hacer cargo por rentabilidad por inversión por polinómica de precios va a ir el sector privado o sea o sea pasarías un sistema mixto con crecimiento del sector privado a riesgo en obra pública por supuesto igual se reduciría la obra pública que el sector privado no le resulte rentable a lo imprescindible nuestra primero siempre administración central no te olvides que está lo provincial y segundo este que lo estamos viendo en varios rubros y lamentable y desgraciadamente lo vemos en estos días por cuestiones que son de dominio público y además cada uno de los rubros del gasto público no solo es equilibrarlos a que balance sino eficientizarlos porque otra de las cuestiones es que un tema es corrupción y otro tema es ineficiencia que permitiría reducir el déficit fiscal sin cortar la eficacia del gasto si, si en algunos otros casos cortar que se yo que hacen los canales públicos ¿qué hacen los canales públicos? Aerolíneas Argentina que ya dijimos que no la vamos a cerrar que vamos a poner un equipo de management para que investigue hasta donde se puede llegar ¿por qué? porque yo voy dos veces por semana al interior si vos querés cerrar Aerolíneas Argentina como algún loquito se le ocurriría quebrarla o todo todas esas cosas con impacto más en un momento de la Argentina con esta inflación con esta falta de bienes públicos con esta falta de servicios públicos con este curro con este abandono vos decís voy a cerrar todo esto y tiene un sexapil bárbaro después te tenés que hacer cargo entonces de nuevo ni halcone ni paloma es decir usted viaja señor no usted el viaje de que lo hace de placer o de laburo fue algún día aeroparque lo vio como está de lunes a domingo vio la gente que viaja a usted le parece que todo turismo o eso es laburo usted sabe que la Argentina se conecta por avión si usted lo quiere cerrar si menos 20 da el PBI se produce una parálisis si vos cerrara las aerolíneas producirías una caída de 20% del producto 100% y te digo 20 al voleo puede ser 15 25 no lo sé pero por supuesto hombre si dos aviones que no salen putea todo el mundo y yo miro los 150 pasajeros y no van con gorrito mochila y valija ni despachan van vienen todo el día gente con la que yo hablo van y vienen por el día digo y que hace porque acá porque el otro porque aquello no tienen ni idea de lo que dicen lo mismo vale pero estamos en un desastre básicamente es el ferrocarril si Argentina tuviera buenos ferrocarriles une transporte une entonces todo ese tipo de cosas nosotros lo tenemos que ver con cabeza de estadista no de se puso de moda por un cambio de época y son todo chorro al margen de que sean todo chorro tenés que hacer las cosas bien entonces en el caso de las empresas públicas hemos visto renglón por renglón he visto toda la información que se publica la mitad de lo que se presenta como déficit de empresas públicas son los subsidios a la luz al gas y todo lo demás como hay una compañía Cascara que le dijeron vos sos el que va a dar subsidio y entonces aparece como que la mitad del pomo que tienen las empresas públicas es esa empresa y yo digo che el día que eliminés los subsidios eso cuánto da y cero entonces que hicimos ya eliminamos la mitad del problema de empresas públicas y si después tenés cosas más delicadas para que lo entienda la población vos eliminás los subsidios te desapareció la mitad de lo que se define hoy como déficit de empresas públicas porque la mitad de Narsa concretamente son subsidios entonces aparece como subsidio en el gasto público y vos decís ¿quién es la empresa que subsidió? pero a los fines no ahorras nada finalmente cambias la contabilidad de la pérdida la registras en una empresa o en la otra salvo que vos elimines aumentes las tarifas claro estoy diciendo eso el día que vos arregles las tarifas eliminaste la mitad del déficit llamado de empresas públicas es en el caso de Narsa y en el caso por ejemplo de Aerolíneas en el caso de Aerolíneas curiosamente es de las que menos pidió y encima endeudó o sea lo que se presenta como un déficit financiado por la tesorería no es tal hubo financiamiento vía propio de la empresa o sea vos no ves problemas en Aerolíneas no más que no veo sí veo veo que es una empresa que ha dado no me refiero no ves problemas financieros no digo ha dado relativamente buen servicio en el cabotaje no hay ninguna duda que no la podés cerrar si va a estar sometido a una competencia por ejemplo por ejemplo que estuvo mal en Aerolíneas que está mal que no tiene que ver con la compañía tiene que ver que todos los operadores del gobierno terminaron echando a otras compañías las terminaron maltratando hay veces llegase y no le das manga es decir quisieron copar la cuestión aérea eso está muy mal entonces va a estar sometido como yo estaba sometido en la competencia en la zapatería y como estoy sometido como economista porque yo hace 35 años y dice hola sí quisiera que una charla ¿cuánto cobra? 10 fulano me cobra 9 ¿qué quiere? 9 fulano 10 yo 11 mengueche ¿cuál es el tema? yo lo llevo en la sangre eso es decir ah entonces Aerolínea sí pero no monopolio de ninguna manera ¿por qué? porque no creo en el monopolio finalmente vos crees que Aerolínea puede ser competitiva con otras compañías sin tener déficit debe serlo muy bien déjame seguir con la idea del plan estructural te referiste también perdóname después ahí te queda aguas correo es decir no es que eso y después no yPF es otra cosa porque YPF va a ser un jugador en el mercado energético sí bueno pero se podría mejorar digamos por supuesto lo que pasa que claro si el primer día te dicen a vos che YPF dice no YPF ¿quién es el presidente? fulano ¿quién es el CEO? mengano pues vos dale bola al de relaciones públicas porque al de relaciones públicas lo puso fulanito no importa quién y es de la cámpora y es el que verdaderamente manda digo que es ingeniero petrolero no que es este ingeniero de la finanza no que es licenciado no que es y es un cuadro político fenomenal entonces pero entonces no digan de nuevo Banco Central YPF si tenemos que corregirnos culturalmente espero dentro de 10 años no hacer este reportaje con vos y decir che que iluso yo creí que podíamos cambiar la filosofía la cultura porque se trata también de decir che el Banco Central que culpa tiene no el tema son los que se lo afanan los que se lo fuman Aerolínea que culpa tiene el tema son los que se lo fuman YPF que culpa tiene el tema son los que se lo fuman ahora vos me decís estatizar no y esto es muy importante porque preguntado así si no se pierde noción de lo que tenemos nosotros somos privatistas nosotros creemos en el sector privado para nosotros el que hace crecer el inventor el que la pone el que se juega es el sector privado pero vos me estás distinto vos dirías imagínate que vos me preguntabas che estás para poner una línea aérea del Estado ni en pedo ahora vos lo que me estás diciendo es esto está ¿qué hacemos? entonces yo te voy a decir ¿se cayó el muro? hace 40 años está el consenso de Washington hace 40 años está Ronald Reagan hace 40 años está Margaret Thatcher hace 40 años está el Papa Polaco hace 40 años entonces yo digo che ¿qué hay? vos me decís el género la inclusión lo verde vos te crees que sos un marciano que no que vas a permanecer ajeno a todo eso hoy escuché lo que está diciendo es que mi ley es retrogrado que retrasa 40 años por supuesto hombre y eso que yo he sido el campeón porque vos sabes cuál es el tema mucha gente como se siente no me hagas hacer nombres pero son muy evidentes hay gente que se siente reivindicado con el candidato entonces por él mismo o por ellos mismos se ven esto es lo que yo necesitaba porque esto es lo que yo decía nada que ver y además la época la moda el mundo tiene una influencia enorme yo me puse a averiguar el tema de la moneda como es esa cosa del debate ni me sale la moneda digital la moneda digital que me hizo acordar que va a venir un cohete que va a ir a la estratosfera y de ahí va a ir a Japón en dos horas vos sabés que imaginé eso cuando escuché lo de la moneda vos sabés los problemas que están estudiando en Salvador derivados del uso de la criptomoneda que no tiene nada que ver con la moneda digital pues se mezcla por cuestiones vinculadas a lavado a falta de control dos millones de quilombo entonces cuando vos a mí no me cuesta mucho porque a mí cada vez que me tocó opinar yo siempre traté de opinar más allá de las frasiologías con la responsabilidad de si te toca estar para mí no hay un cambio rotundo respecto al teorema de Baglini porque no es que yo digo ahora que me toca estar o podría estar tendría que cambiar radicalmente no porque cada vez que de ahí viene la buena leche cada vez que me ha tocado opinar me he puesto en los zapatos del que tiene que tomar la decisión entonces yo estoy opinando desde ahí voy a decir empresa nueva de aviación ni en pedo empresa nueva de correo ni en pedo ¿qué va a ser? bueno tenemos que ver estos balurdos como los desarmas no habría privatizaciones en empresas públicas ese cuadro de empresas tiene 140 hay 70 que nunca la terminamos de mira que hacen nada todo eso sí ahí hay para privatizar para cerrar y para arreglar y le digo para la tranquilidad de las personas porque yo no quiero hacer vamos a agarrar lo gordo están las que hay que arreglar lo gordo y de nuevo Ronald Reagan desapareció no confundan los los Bolsonaro Trump Orban y toda esta nueva moda internacional con que ha vuelto la década privatizadores no tiene nada que ver no confundan temperamento y carácter de estas personas patologías de estas personas con que volvemos o derecha política con derecha económica todas estas personas son más estatistas todas estas derechas son más estatistas siguiendo siguiendo en el planteo ¿qué quieres decir cuando decís regla fiscal estructural? me gustaría que le explicaras al lego en economía ¿qué es eso? regla fiscal estructural es ah primero no es fácil porque una regla fiscal estructural en un país federal como en la Argentina tiene que tener el aval de los gobernadores ahí vamos segundo regla fiscal estructural en algunos países hasta puede ser de rango constitucional y tercero tiene que tener el contenido el contenido de la regla fiscal estructural es que de repente crezca de la mano del crecimiento poblacional luego crezca de la mano del crecimiento poblacional y de la economía es decir dar una regla donde una vez que vos alcanzaste tu equilibrio el gasto pueda crecer ligado a determinada regla una polinómica claro una polinómica y que la tarea que viene inmediatamente junto con eso y que vos no me la preguntaste pero te la comento es que nuestra regla de alivio tributario va a ser enormemente dependiente de nuestro balance fiscal y el mantenimiento de la regla fiscal estructural porque eso es lo que nos va a dar saldos superhabitarios que en lugar de ser superhabitarios pueden tener distintas acepciones pueden ir a un fondo de estabilidad o pueden ir a disminuir impuestos nosotros tenemos más ganas de asociar el fondo de estabilidad a eventos inesperados positivos ejemplo te voló la soja o te apareció vaca muerta o te apareció y todo eso que habías presupuestado exante a un número ahora te sale te viene otro y lo pones ahí y decís este lo voy a tener porque si me viene una sequía en vez de poner impuesto a las importaciones o CIRA o todo eso voy al fondo de estabilización la otra es usarlo contra la reducción de impuestos por ejemplo acabamos de firmar una carta con Patricia Bullrich en la que nos comprometemos y se lo hemos mandado a todo el sector del campo al cual eliminamos gran parte gran parte no todas las retenciones de carácter regional le damos el mismo tipo de cambio para exportación que para importación eliminamos las restricciones a la exportación y en términos de la retención gorda que es lo que le interesa de nuevo en salita roja porque en Harvard las eliminamos y luego terminamos en salita roja poniéndola para evitar eso quedan atadas a la regla fiscal estructural lo dejamos por escrito en términos de que en la medida que esto vaya para bien nosotros vamos a la regla fiscal estructural es una forma de dar seguridad al futuro para eso es necesario acuerdos legislativos y también que podrían tener que ver con los gobernadores y también con la Suprema Corte de Justicia la Suprema Corte de Justicia en esos casos actúa si alguien dice algo siempre ellos me enseñaron yo apenas sé un poco de yo sé algo de fútbol menos de economía y de esto toco de oído pero ellos me enseñaron que tienen que tener un caso que se les presente o sea en este país se presenta con mucha facilidad por eso lo que tenemos es importante para el éxito del nuevo gobierno una Corte Suprema de Justicia que comprenda la necesidad económica parte de la tarea del último año y medio que me ha tocado a mí lo digo miren a mí me gustaría tener relación de carácter preventiva y explicativa y uno puede encarar todas estas cuestiones sean con los sectores con otros políticos con la Corte con el sindicalismo con un track record que es la profesionalidad la decencia el saber que uno no anda en la joda entonces es muy importante que no para influir sino para decir che me pongo a disposición de que les explico a cada uno de ustedes por qué y la lógica de esta medida ¿qué harías con el Fondo Monetario Internacional? el 10 de diciembre asumís como Ministro de Economía bueno primero lo que espero es que no esté caído el acuerdo cuando asumimos por el bien de toda la Argentina es un acuerdo berreta este es es un acuerdo si fueran bonistas vos agarrás las 45 lucas le dás vos un nuevo bono y si no te veo más y bueno ves cuando algún día volvés al mercado el fondo tiene una metodología institucional diferente que son metas quarter te refinancio en realidad te doy un crédito nuevo y me pagás todo eso yo lo llamo incorrectamente asiento contable el viernes me desembolsan el lunes te pago Argentina es un país que esos dos días no duermen los funcionarios del fondo le desembolsamos el viernes garparán esto el lunes pero no importa eso es de manera tal de que los 45 que te vencían 21 22 23 24 pasan a vencer a 10 años con 4 de gracia entonces eso significa que el 30 de junio del 24 termina esa reestructuración entonces es como que lo primero que quisiera hablar con ellos es decirle esta reestructuración se remolá porque si te cae un pedazo sin cerrar después entras en el proceso de lending into arrears o sea tiene que venir un tercer país a hacer un puente se complica porque no cerramos esta etapa y terminó segundo tema fondos y empezaron un acuerdo y empezaron un acuerdo miren vamos a hacer todo lo a ver que tienen en la biblioteca ustedes pero les quiero aclarar algo nosotros tenemos un programa pero esto no lo voy a decir a lo masa lo voy a decir en serio nosotros tenemos un programa no es nosotros vamos a imponer no vamos a entrar en eso no el actual ministro candidato pasó de niño mimado en la casa blanca de tipo que se entiende en Estados Unidos lo quieren ver a él a todos estos discursos internos que está haciendo de que Macri nos trajo al fondo toda esa cosa que ese doble discurso triple bueno el tema es que la relación está muerta te diría yo pero si yo digo fondos sí nosotros de verdad tenemos un programa y la verdad que tenemos un programa que es el que creemos que cierra para Argentina y la verdad que no necesitamos que ustedes no digan balance fiscal porque les quiero decir algo no inventó nada el fondo el fondo es el SAME el fondo lo va a saber cuando decís mire que le pasó a este venía en bicicleta y se estrelló y ahora y bueno ahí viene Crescente con el y que dice Crescente dice a ver donde te lastimaste y te dice no esto es jodido no es jodido eso es el fondo no inventó nada y si que tenés Crescente adentro de la ambulancia y el tubo de gala camilla no inventó nada entonces vos le tenés que decir mirá primero nosotros estamos en un quilombo grande pero no venimos acá a mangarte tenemos este problema de los seis meses tenemos nuestro programa te lo ponemos acá arriba de la mesa si lo querés ver está ya lo aprobó la sociedad argentina la política argentina la nueva presidente de la argentina el congreso la verdad que lo primero que quiero hacer con vos fondo terminemos estos seis meses y después lo que quiero hacer con vos hasta que vengan los nuevos vencimientos y quiero discutir con vos los intereses no a lo guapito como lo toriaba Guzmán que va al CELAC ¿cómo se llama? el CELAC ¿a dónde iban? al CELAC dice como que se juntan tres dictadores en el mundo y va y dice no queremos la reducción de los intereses ya está establecido cómo el fondo se presta a esas cosas todo eso es show para la tribuna el fondo dice si acá hay un grupo de países que pide esto lo tenemos que llevar al Borta a estudiarlo es contrar a la sociedad perdoname dicho eso en la biblioteca tenés algo ¿cómo vas a pagar los 45 mil millones? ¿en qué pedo? vas a renovar todo el tiempo por supuesto falta un montón cuando venga el pago de los 45 millones ya Argentina tiene que ser otro país porque te digo empieza a haber cuatro desgracias debe empezar mirá que lástima no lo tengo en la cabeza pero lo gordo debe empezar 26, 27 y acá nosotros nos jugamos la suerte de esto el fondo no es un problema en el plan de estabilización el fondo no es un problema no en este plan de estabilización el fondo no es de ninguna manera un problema estuviste la semana pasada en Nueva York tuviste reunión con inversores cuatro horas ¿cómo te fue? ¿qué sentiste? ¿qué escuchaste? bien primero fui si bien fue un viaje relámpago tuvimos cuatro cinco casi media docena de reuniones adicionales en el medio de esas estaba la típica céreble reunión argentina en Connecticut en Greenwich con la empanada y el vino famoso y donde la característica básica que son argentinos que trabajan allá y bueno y como siempre se produce con los argentinos que están en el exterior Boba iban todos tal rato esa noche jugaba Boca Palmeira y este y había hasta temor de que algunos hiciera la rata pero fueron todos y por supuesto con los límites que tenemos en el ping pong y con una macro introducción nosotros dijimos lo que tenemos en la cabeza y les explicamos esto con mayor o menor detalle hasta donde podemos la cosa chiquitita del plan la tenemos cuatro personas y ahora la futura presidenta pero después no sale de ahí entonces hasta donde pudimos le dijimos esto y te voy a decir algo el chamuyo tiene dos aspectos por un lado el aspecto de decir con palabras convincentes que entre mejor no gastadas y convencer a la sociedad y a los actores económicos en que pasen a creer y a ser optimistas y por el otro lado tampoco de velar todas las cartas porque sería contraproducente de velar todas las cartas es decir las circulares del banco central no las tenemos escritas pero hay una parte en la cual es necesario cierto grado de sorpresa para que produzcan efectos determinadas medidas o que sean en conjunto adelantar las medidas no vamos a tratar de que sea lo menos sorpresivo disruptivo no es sorpresivo disruptivo es otra cosa disruptivo es cuántos años hace que no se estudia la que es la palabra productividad en la Argentina pero vos comprenderás que si el dólar ese el 10 de diciembre va a estar a mil a ochocientos a mil doscientos a quinientos cincuenta no es irrelevante no es indiferente y para un montón de gente la única la única información importante con la que podrían hacer una nueva diferencia puede ser pero lo primero que tengo que comunicarle que si creen que la única información importante es esa vamos a fracasar una vez más disruptivo es que tenemos 20 capítulos que hay 80 personas que hay muchos pensadores que no quieren ser funcionarios pero están trabajando detrás de cuáles son las mejores soluciones que hay integralidad en serio que hay consistencia no de chamullo como lo usaba el former minister que hay equilibrio general y no equilibrio parcial porque acá hay cinco generalistas y ahí hay 75 especialistas y viene el de rodilla y te quiere convencer de que es el mejor del mundo viene el de estómago y te quiere convencer de que te quiere convencer no por definición hemos buscado lo que creemos son los mejores viene el de cabeza y te dice lo mismo viene el otro entonces decimos bueno déjennos a nosotros ahora cuando buscamos la medicación y cómo repercute el de la rodilla en la cabeza entonces digo che acá hace falta equilibrio general y quién se dedica en los clínicos bueno eso es lo que decía Zurril cada uno en búsqueda del bien individual terminaba en el mal común claro ahora vos recordás que en el caso de Zurril hubo todo un tironeo porque ámbito financiero adelantó el día anterior y se apuraron sí bueno cabalos no sé si hubo filtración pero también se adelanta pero te quiero decir entonces en tu plan cierto grado de sigilo y de sorpresa es importante también si no el 10 de diciembre si cuándo entonces no tenemos calendario asunas possible asunas possible tenías también en tu plan que ya excede al ministerio de economía pero me gustaría saber si la presidente en el caso que fuera Patricia Bull lo confirma de que haya solo 8 ministerios y en ese caso me gustaría que le explicara a la audiencia por qué 8 y cuáles serían esos 8 bueno eso es una decisión del presidente por supuesto pero son los 8 clásicos no sé los clásicos no sé ni si me salen de corrido y de memoria con los que empezó Alfonsín y te quiero decir el éxito o el fracaso del programa no es que sean 8 o 22 y es un problema porque cuando abrí más se pierde el ordenamiento el eje y la concentración de los temas ya con 8 es un problema siempre recuerdo conocí a Menem y Menem me pidió un día el poco tiempo que lo conocí si le podía preparar una reforma de ministerio tal cual lo pensó Juan Bautista Alberdi y qué sé yo buscamos con Juan Carlos Romero encontramos que eran 5 6 se fusionaban a él le interesó saber dice como este va a ser un gobierno peronista tiene que tener ministerio de trabajo lo único que le importó si después el resto bájenlo todo lo que puedan entonces lo importante acá es que el resultado sea exitoso el ministerio de economía en particular yo he sido especialmente crítico de su división porque el ministro de hacienda se entera de decisiones del ministro de producción y del ministro de agro este y el ministro de finanza va y negocia no tiene ni equilibrio general dentro del propio ministerio déjame llegar al 10 de diciembre hacer un breve paso por el tránsito de aquí al 10 de diciembre cuando uno analiza los números hasta 2022 el producto bruto había crecido un promedio 5% la expansión de la actividad económica incluso en el primer trimestre de 2023 era 1,3 el empleo asalariado privado había crecido 4,1% empleo asalariado privado ¿qué será? o sea la cantidad de personas en relación de dependencia que no están en el estado te lo estoy diciendo a propósito porque como hay 8 millones de informales ¿vos sabés qué? no tiene vergüenza el gobierno en presentar esas cosas con 150% de inflación 8 millones de informales y el empleo privado registrado creció ¿qué será? pero en el gobierno anterior había caído Carlos entonces aunque sea el empleo registrado la mitad del empleo total está estancado del 2007 así de brocha gorda bueno pero cayendo 5% con Macri subiendo 5% con el para poder para ser ecuánimes más ecuánime que yo escuchame siempre he sido ecuánime pero ¿qué hubiera pasado si no estuviera la sequía? hoy estaríamos diciendo que la performance económica del gobierno sería otra hubiera llegado mejor pero no no porque digamos es este te quiero decir hasta la sequía yo pensaba de la política económica y de este gobierno de una manera que no ha cambiado desmitifiquemos de que este este gobierno se cae por la sequía no no es que se cae por la sequía y acá acá dado que usaste la palabra ecuánime yo siempre le asigné una importancia extraordinaria en términos de la gravedad a la pandemia pero claro dos años después los gobiernos que volaron e incrementaron su deuda su emisión su gasto público con la pandemia mirá los números y todos retrocedieron al periodo prepandemia argentina usó todo ese gasto para la pandemia mirás y es uno de los dos países que quedó y decir che que viven en pandemia permanente porque quedó el gasto ahí donde está porque quedaron los números fiscales ahí donde está porque quedó la emisión monetaria ahí donde está por supuesto y puso a trabajar para solucionar eso o sea es peor este gobierno que el de Mauricio Macri igual para mí es peor en términos de su sesgo ideológico además pero en el resultado y en el resultado tendría que poner más o menos la de otro y ver ¿crees como dice Malatón de que los países pueden crecer con malos gobiernos empeorar con buenos gobiernos porque le tocaron condiciones adversas y que Argentina independientemente de quien gobierne está en lo que él denomina bullish un momento de crecimiento estructural como dice ¿quién me dijiste? Malatón Carlos Malatón pero a ver que podés tener un buen programa y te tocan condiciones internacionales adversas si ha pasado 20 veces y que tenés malo gobierno y te tocan condiciones y yo las condiciones ¿en la Argentina está pasando eso? no me estresan esos temas si tengo que explicarlo lo explico pero te quiero decir está liquidado este tema está liquidado si vos tenés una vicepresidente o sea la Argentina tiene una posibilidad muy grande por el cambio pero escucha vamos a arrancar de cero antes de los resultados déjame déjame parar un minuto porque a estos riquísimos reportajes que vos hacés extenso que lo tenés que hacer se te termina el agua del termo tengo que ir a llenarme de nuevo todo esto yo no quiero que esto quede enganchado a cuál fue el mejor gobierno vos tenés que pensar que yo opino de economía pero me excedo de la economía vos tenés que decirme quién es el presidente de la Argentina hoy hoy vos decís que Sergio Massa te quiero decir la primer comparación que usted Fontevecchia a la primer comparación que usted me tiene que someter es a la institucional ¿con qué terminó la jugada de ajedrez de mayo del 19 que llegó al triunfo a la mejor cuadro político de la Argentina a decir pongo a Alberto hace dos años que no está el presidente entonces la vicepresidente digamos en este momento ¿qué hace? ¿a qué se dedica? lo llama al presidente le dice presidente usted ¿dónde anda? ¿en qué anda? ¿a qué va China? el CEO de la compañía que se autodesignó candidato y alguna de las medidas que está tomando el ministro hoy van a la presidencia de la nación entonces quiero decir ¿cómo estamos tratando de comparar quién fue mejor o quién fue peor? Estoy comparando un ejercicio institucional con una persona que llega que no recibe el bastón de mando que interinamente va a Pinedo que va y no obstante entrega el bastón que se va hasta el último día gobierna se va caminando por la cadena con una cosa donde no sabemos ni quién es el presidente ni qué hace la vicepresidenta el CEO con la moneda digital entonces estamos comparando un cambalache ahora ¿cómo? que los resultados de este gobierno son muchos pero ¿cómo debe ser visto esto? si no seríamos dos contadores mirando los numeritos vos y yo una cosa es la economía y otra cosa es el país en su conjunto pero por supuesto si parte del bochorno que tiene Argentina es su falta de institucionalidad ¿será que parte de la dificultad que tiene junto por el cambio de estar liderando las PASO tenga que ver con el recuerdo del fracaso económico del gobierno de Macri? puede ser puede ser en términos del sentimiento de la gente pero lo que yo estoy diciendo es que los dirigentes deben estar arriba de eso cuando yo voy a Uruguay y hablo con el presidente de la calle o hablo con su papá o hablo con Julio María Sanguinetti o alguna vez hasta tuve oportunidad una vez de cenar con Mujica o sea ellos son un conjunto de políticos rioplatenses que por supuesto saben que yo soy economista y que intercambiamos opinión y donde mi sesgo es económico y ellos entienden bien economía hasta donde debe entender un presidente y claro los tipos ponen enseguida arriba de la mesa la judicialización de la política la institucionalidad de los cambios la idea de cómo puede pasar esto y lo más lindo que el formato desde donde lo piensan Mujica es el mismo es el mismo entonces yo digo más allá de que yo tengo mi corazoncito en términos del economista donde 2x1 2x2 4 justamente lo que he tratado de hacer en mi vida y he llegado a un periodo donde creo que lo he logrado es encontrar el equilibrio en saber que a todos estos monstruos del Uruguay hay que darle bola dicen ustedes no pueden judicializar la política como la judicializan y lo dice la izquierda y la derecha y yo te diría acá no se puede judicializar la política económica como se judicializa acá se calientan por ver la cuestión de la judicialización de los futuros que era un tema de mala praxis que yo y estamos en un yate con la del pueblo en el medio del Mediterráneo es decir flaco ordenense ahí ya tienen que aplicar la ley y la cuestión judicial hasta las últimas consecuencias entonces cuando vos me preguntás dónde está el problema de Argentina yo a esta altura de mi vida porque no te lo hubiera podido decir a los 24 años esto cuando recién yo cuando recién arrancaba te decía yo no sabes la tabla del dono no puede ser presidente o decir pibe presidente es otra cosa como cuando hoy la miren a Patricia por si entiende economía no entiende que cuando habló de economía y ¿cuánto sabía de economía Carlos Menem? ¿y qué hacía? gobernaba jugando al golf de taquito entonces con todos los errores que cometió entonces te quiero decir esto es un conjunto de cosas donde nosotros estamos haciendo un aporte desde donde sabemos pero donde yo he tratado de conectarlo con el sindicalismo con lo político con la corte con esto con aquello entonces si querés comparar trabajo creado le pido a un pibe un cuadro y la próxima reunión lo tenemos la próxima entrevista lo tenemos pero acá la cuestión central es cómo se pone de pie la Argentina y cómo una vez más tenemos que ir por los cambios y simultáneamente me va como bilardo la cabeza tan rápido más que las gambas cómo nos ponemos a pensar en la irreversibilidad luego de esos cambios y acá yo esto lo he discutido con muchos integrantes de la corte Argentina necesita encontrar la institucionalidad de nuevo este empiezo por la más simple el presupuesto de la nación a vos te parece que un presupuesto se puede mandar como lo mandó Sergio Massa que no sé ni lo que dice a ver dónde debe estar el presupuesto ahora en el congreso tirado en un cuartito y el presupuesto es la mayor institucionalidad de todo lo que hemos hablado la carta orgánica del Banco Central es la mayor institucionalidad de la que hemos hablado qué importa acá a ver quién va a nombrar el Banco Central qué va a hacer el Banco Central el régimen cambiario Carlos dejame hacer un corolario pero la gente votó por mi ley evidentemente la gente está diciendo que está desconforme con este gobierno y con el anterior gobierno está desconforme con un sistema muy bien te dejo planteado para después de disculpame una cosa simultáneamente con las consecuencias del sistema no con el sistema la gente me parece que el sistema republicano donde está Luis Barrio Nuevo en la boleta que votó y no está me parece que la gente no hace el análisis del sistema sino las consecuencias del sistema la gente lo que hizo el análisis te voy a decir que hay 40 años de democracia nadie sabe cómo se llama el jefe del ejército lo que significa que está muy consolidada y que no ha habido oferta de bienes públicos y que no ha habido oferta de bienes públicos y no le preocupa qué sistema lo que le preocupa son los frutos de la luz no tiene estabilidad no tiene estabilidad tiene 150 de inflación tiene trabajo informal es muy importante esto porque es parte de mi mensaje no tiene horizonte no tiene crédito cambia de país acá al lado y encuentra crédito hipotecario encuentra que tiene estabilidad encuentra que el salario rinde lo mismo no tiene que volverse loco o sea eso eso y encima encuentra que los que han gobernado no todos por favor no pueden justificar lo que tienen dejame entonces dejarte plantear esta pregunta para después del corte que ya volvemos el año pasado cuando yo te hice el último reportaje fue en mayo dijiste que mi ley era el rompehielo almirante Sirizar pero exagera Andrés Malamud dijo que mi ley es bueno mientras no gane y quiero dejarte plantear la pregunta si fue útil mi ley a establecer en el debate cuestiones económicas que hasta él eran políticamente incorrectas independientemente de que haya exagerado yo te voy a dejar otra pregunta ante el corte yo te voy a preguntar estamos haciendo un reportaje yo estoy sentado acá vos estás sentado ahí se supone que yo tengo un programa que puedo ser ministro que me preguntan siempre en qué consiste terminamos el chamullo porque hemos hablado un montón y falta ¿qué tiene que ver mi ley? ¿para qué traes mi ley? te lo dejo abierto para después volvemos al corte y respondemos juntos ¿por qué te traigo quedo pendiente ¿por qué te traigo a mi ley la misma respuesta de si fue útil en algo? existen opiniones de personas que conocen el mercado digo Adel Mugavi presidente de la bolsa que dice que si gana mi ley en primera vuelta vamos a tener una situación macroeconómica de corrida bancaria corrida cambiaria entonces traigo a mi ley porque resulta una realidad no una realidad no lo has traído porque resulta una catástrofe no una realidad vos lo que tenés que decir es no te traje a mi ley no porque rompo con mi ley o está de moda mi ley o mi ley mi ley mi ley vos tenés que decir te traje a mi ley porque tengo miedo porque porque resulta que vos decís salto al vacío y dicen mi ley y porque Adelmo grande te digo porque sectores relevantes de la economía temen que sea un desastre eso relevante de la economía y de la gente porque pará sacó 29 o 30 hay 70 ¿qué pasó que aquello que era útil en su momento para instalar romper hielo hoy termina siendo un elemento de amenaza? no que una cosa no quita lo otro es decir romper el hielo es que se animó a decir algunas cosas que rozan lo extravagante pero en un escenario muy dominado por todo lo otro apareció esto que te aclaro aparece por el hastío vos te imaginás que si a Feletti a Kicillof a Cristina a Massa le va bien sabe dónde está mi ley y ahora sigue trabajando donde trabajaba qué sé yo no lo sé entonces todo eso es la aparición o mejor dicho la no aparición de resultados y te diría así también del fracaso de Mackey el fracaso de todo lo visto hasta acá digamos yo podría decirte también de la última parte de Menem de la Rúa de Alfonsín y podría irme para atrás si querés puedo ir hasta Honganía entonces voy a agregar Macri pero no importa entonces para que no sea solo el kirchnerismo que me parece que para plantearlo siempre hablamos de 70 años no es el kirchnerismo de Macri pero podemos ir de nuevo hasta atrás podemos ir podemos hablar de Kicillof Rodina Kirchner y Feletti diciendo no es solo ellos simplemente no por eso pero te quiero decir como es la antítesis de eso porque es el rechazo a eso él después metía todo pero no sé bien porque con masa le faltó besarse en el en el debate es la antítesis mirá que linda pregunta yo le digo le faltó besarse y vos me decís es la antítesis a ver si descubrimos que no es la antítesis a ver si es parte de la casta yo se vuelvo a la pregunta porque yo puedo tener chamullo en el programa económico a ver si termina teniendo chamullo él en en un meta chamullo un meta el tuyo es un chamullo es un meta chamullo como arrima el sindicalismo como se besa con masa como dicen que hasta la jugada de te pregunto lo del papa si aprovechás y le pedís perdón digo a ver si el chamullo está ahí todavía y quedamos nosotros solos como el cambio ojo eh entonces almirante Irizar fue es útil para él vos podés hacer un crucero con el almirante Irizar pero te sirve con el crucero poder romper el hielo entonces digo Irizar vení porque no me rompes el hielo acá que atrás después entra el crucero eso es entonces el crucero es calidad de vida es horizonte es estabilidad es crédito pero está lleno de hielo ¿por qué no traer al almirante Irizar que rompa? ¿por qué? ¿por qué no tiene escrúpulos? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? porque se anima porque se anima si esto no es una crítica vos hablás con todos los sectores de la actividad económica entre ellos los empresarios ¿qué te transmite? ¿te transmiten temor? alta preocupación y te voy a decir una cosa volviendo a Nueva York alta preocupación alta preocupación porque en el mundo se lo mira Argentina en Estados Unidos se mira Argentina Argentina es un país importante no solo en la región en el mundo tiene un tamaño importante tiene una cantidad de habitantes que debiera ser mayor pero importante es un país con potencialidad importante tiene cosas este país que al mundo le interesa muy importante entonces no es inocuo decir con todo el dolor del alma no es lo que le pasa a Armenia hoy que en mi otro país porque Armenia hoy si tenés que buscar a quien le interesa le debiera interesar exclusivamente por evitar otro genocidio pero Argentina es un país que interesa por su talento viejo vos vas a una compañía de inteligencia artificial en cualquier lugar del mundo y quieren un argentino y vas a una playa europea una playa europea y están los pibes que acomodan silla y te dicen vos le decís al tipo y decís ¿con quién hablo? y hablás con Chaco ¿quién es Chaco? el argentino ¿y por qué hablás con Chaco? es el más vivo de todos te dicen entonces Chaco le digo Chaco vení todo esto es real Chaco vení ¿cuánto hace que estás acá? seis meses ¿y de qué está? de encargado ¿y esto qué hacen? no estos están acá hace cuatro años ¿y por qué no están de encargado? porque acá quieren a los argentinos si jodés hay ley el argentino con ley es imbatible entonces por eso interesa a la Argentina acabas de mencionar Armenia la última reunión con empresarios que estuvo Patricia Bullrich y vos estaba Eurnequian cuando criticó no fue la última pero hicimos o la antiúltima y habló muy bien de vos ¿cuál es tu relación con Eurnequian y si el hecho de ser los dos armenios generó un afecto especial de él hacia vos? claramente sí primero en términos de relaciones profesionales es como cualquier otro que pudieras nombrar desde pyme comerciante empresario podés nombrar a todo lo que vos quieras ya después de 35 años de profesión no he dejado títere con cabeza afortunadamente significa que no me he mandado ninguna cagada en la vida ahora es ineludible ineludible que hay un tema de sangre hay un tema de personalidad y hay un tema de esa cosa del emprendedor al cual uno lo seduce yo digamos esta tirita que está acá está está a lo largo de todo entonces vos te ¿qué es esa tirita que está ahí? esta es la bandera armenia lo que pasa es que es un símbolo de cuando justamente en la anterior oportunidad de Nagorno pudimos sobrellevar el tema y habían quedado 120.000 armenios ahí que ahora debe haber quedado 10.000 porque si no íbamos al segundo genocidio entonces hay un atractivo pero hay una seducción muy particular al lado de una persona que vos la conocés en una de esas tanto como yo que es una persona que tiene 90 años y sigue pensando los negocios de los próximos 40 un tipo que tiene 90 años que debiera estar recontra ultra archi retirado y que vos ve que se levanta a la mañana hace no sé qué hace no sé qué lo otro hace lo otro aquello busca negocio ahora es 40 años y vos decís ¿qué te falta? está en el espíritu animal del tipo es decir cada uno en lo suyo porque yo empresario no soy y me dedico a otra cosa pero es un animal espíritu ¿qué significa que el empleador de mi ley lo critique? primero que no sé de lo poco o mucho que sé la palabra empleador de mi ley es un bueno el jefe de mi ley durante muchos años no no primero que no fue jefe de mi ley segundo recontra entre comillas recontra entre comillas uno de sus principales clientes como lo quieras colocar alguien que conoce profesionalmente a mi ley con la palabra que vos quieras colocar tendrá la opinión personal de mi ley si llegó a esa instancia Carlos creo que mi ley no debería haber no debió haber tardado tanto para decir las cosas que luego dijo y replicó ¿te refieres al papa o a qué estás refierendo? no a los negocios o al papa que tuvo que esperar que criticar a urnequiandesivos por supuesto Carlos en un reportaje reciente creo que era con Fantino se te pusieron los ojos rojos y decías que te daba mucha pena que todo este trabajo de 18 meses finalmente por una consecuencia política no fuera utilizado es así imagino por supuesto involuntariamente pero bueno es así imagino que debes tener estar atravesado por la responsabilidad de ayudar a que junto con el cambio gane las elecciones y luego ayudar a que la Argentina despee ¿qué cambió en tu cuerpo en tu alma desde que asumiste esta responsabilidad? yo personalmente te noto más efusivo que en otros momentos ¿hay algo de tu estado de ánimo que haya cambiado? al contrario yo creo que estoy controlando mi efusividad pero previo a esto porque muchas veces y dado ¿tiene que ver con tu papá? ¿hablas a alguien? ¿tiene que ver con qué? ¿esta misión que tenés? no, no yo te voy a explicar algo que es también involuntario que uno no lo logra dominar así como tenés eso de Armenia allí ¿tenés a tu viejo en algún lado? no, tengo a mi viejo desde ya porque siempre fuimos una familia muy unida y yo he dicho que las cosas que uno aprende en la familia no se aprenden en la universidad igual que en el potrero yo creo que al contrario alguna de las cuestiones vinculadas a la mayor decisión y a una inteligencia oculta en algún lado y a ese poder de fuego o de liderazgo viene más de mi vieja que de mi viejo a la que siempre tengo presente en ese sentido como la figura que mencionaba recién claro por ejemplo entonces yo te diría ¿por qué haces esto? porque me molesta que la Argentina esté donde esté y me da la impresión que se termina el tiempo de hablar porque ya no me alcanza que esté bien yo es decir yo a tal altura de mi vida debiera preocuparme por mis hijos y por la salud cosa de viejo ya o sea económicamente no tienes ningún inconveniente ninguna necesidad para lo que yo creo si yo no quiero yo soy un tipo que digo si tengo 100 quiero tener 200 si quiero tener me gusta como a todo el mundo pero te quiero estás hecho ¿eh? estás hecho estoy hecho en el sentido de que vos me decís ¿por qué lo haces? porque no quiero que la Argentina esté así porque quiero devolverlo porque espiritual y psicológicamente me sentiría bien haciendo un aporte para la Argentina digo no me interesa mira yo te voy a decir una cosa te voy a contar una anécdota que te lo va a pintar de cuerpo entero uno quiere colaborar desde donde corresponda con la seguridad que corresponde cuando vos te jugás que querés ser ministro tenés que ponerte al lado de caminato codearte a ver si subís al helicóptero ver cómo hacés joder al otro cuando viene una Patricia Burrich y te dice hacete cargo de economía de todo y venía al lado mío como lo hubiera hecho Menem con ese nivel de autoestima ni te calentás por salir en la foto te sentís con tanta capacidad de hacer algo y te tienen que dar esa tranquilidad esa seguridad solo los grandes pueden hacer eso donde yo fui a Santiago el Estero el otro día si me decís te tenés que sentar en la última fila me siento si me decís no salís en la foto no salgo si me decís salí de la sala salgo y la otra metodología la otra metodología es te tenés que estar codiando esas seguridades son muy relevantes compartís la edad con Patricia Burrich sí creo que sí y es ahora o nunca y yo creo que sí que hay una oportunidad ¿sabés por qué? porque hemos tocado fondo y digo y en el caso también etario ¿es ahora o nunca? no eso nunca sabés tenés que terminar acá pero hay un tema terminalo vos terminalo vos no las cosas yo aprendí lástima que no apretás un botón ocurre si las cosas ocurren con naturalidad no las sentís el tema es que naturalidad no es una cosa de si saber el botón de naturalidad tac te sentás y aparece la cosa de con naturalidad por eso te digo no me pesa esta responsabilidad ¿por qué? porque viene desarrollándose naturalmente y respecto a la vehemencia primero como vivimos tiempos complicados yo no quiero que se confunda la vehemencia con agresividad entonces y el segundo tema es que hay una parte importante por venir con la sociedad argentina que depende del presidente depende de su ministro que muestren tranquilidad que muestren control que muestren que esto tiene solución ¿sabes por qué? y lo estoy profundizando porque la ansiedad es desbordante y el 10 de diciembre y el quilombo y la papa caliente y qué va a pasar y el régimen cambiado y las importaciones entonces vos tenés que decir miren el tema más importante de todo esto es que esto tiene solución segundo vamos a hacerlo tercero tercero muy importante para la gente muy importante te digo yo no soy de hacer leña del árbol caído pero la gente ve lo del yate yo te voy a explicar qué lleva el armeño adentro si esta pilcha si esta sala si el yate es parte de tu progreso personal eso da orgullo eso eso le dice a ti pero miren no es todo material pero es parte del progreso mi vieja no llegaba a eso mi vieja me decía tenés que llenar la cabeza si vos llenás la cabeza ya no hay nadie que te vaya a mear en la vida porque vos tenés ya la cabeza llena y la cabeza llena es el tesoro divino después viene el tema de si lo tenés que mostrar en un escritorio en una biblioteca en un yate eso es el progreso yo aspiro a que la gente quiera eso ahora cuando el que está ahí arriba ha sido solamente funcionario público y no está en condiciones de mostrar cómo está ahí arriba irrita a la gente entonces es ahora como es la frase mirá es ahora y para siempre es ahora y para siempre carlos mecoñón muchas gracias no gracias a vos por favor y para siempre no gracias no gracias Gracias por ver el video.